Acabo de regresar el angular Perdona Te perdono Te doy todo lo que tengo, tengo Te estoy viendo No te preocupes vete No es que Perdona mi vida Creo que podemos hacer team ¿Podemos checar eso? Mira estoy aqui No se va Ay puta madre no 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 Mataron a mi compa Ah No tengo nada de armas Acabo de ir Estas abatido o no? No estoy vivo No se si salir Porque no se si Ah vale Yo estoy aqui abajo Donde creo que mataron a tu compa Pero no Donde no Pero no me mataron No Bueno ya subia Al pinito de arriba ¿Donde estas? Eh aqui arribita No es cierto yo estoy arriba de la cosa grande Ah estas de la casa y yo de donde estaban disparando No No vi a uno correr pero Ah ¿La otra eres tu? El que esta en la cosa blanca esta arriba Vale Y la el Y yo estoy disparando Ah vale estas por aca no? A ver Estoy aca arriba Ay Aja Atras aca A ver Bueno igual Eres el que esta corriendo Ah No hay nada Ah Si Si era eso Jejeje Ya tu No 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 Non hay nada como hacer Hola confío en tío no estoy solita te lo prometo yo también estoy solo vengo de gula y me mataron en la ciudad bar a la mierda corre tiene el micro igual ten cuidado la mierda santa ah ah pero no hay tio ah 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 What the fuck man, aunque ese de checara la has jugado Ah, ese es marmo Oh Veo ataque en camino Oh Tipo que te he killado No, que puta rata eres a mi Adiós, perra Fuck you Uy, que se le había dado, amigo Hola Hola Yo Hola What up Did you ever get the battle, my guy? No, no English, bro Sorry He's Mexican Sorry bro Demuestra que no eres bot Que demuestre que tengo que Que no eres bot Pero si que no hubo preferencias Que no hayas es Esaña 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 Ay amigo Ete morralito puto estupido Ajá Mira nomás Eres mi compañero A huevo Ganamos 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 morralito Serga ¡Suscríbete al canal! 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 Nooo, esa fue quechón amigo Nah, como que hitmarker Ha ha ha, ye yee F**k, bastard Está muy bocita No sé si se habría quedado sin paz Gira una baja No se si mi compa escuche Mi compa no se si escuche Por si le dispara Vale si 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 Ya salió ya salió Ojo Aguas Ya no tengo balas Buenas Buenisimo Buenas Buenas Lo llamo Buenas 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 Buenas